En el rincón de un universo de silencio, hay un planeta donde suena una bella melodía. Ese planeta es la Tierra. Esta última canción se llama Canción Eterna para todos ustedes. Mía más en mí, la luz del sol, te encuentras en mi corazón. Aún sin decirme un te amo, te llevo dentro de mi corazón. Amor, gracias por todo el valor, ahora un poder que nos despierta, su calidez nos cumplirá con bella luz. Te amo, tanto que este amor es mucho para mí. Y cuando junto al viento te puedo recordar, florecerá el amor. Más allá que el cielo y el mar azul, mis sueños van a alcanzar. Te veías muy bien. Gracias. Chau, Michelle. Me di cuenta de que trabajas muy duro. Dime con sinceridad, Serena, ¿acaso quieres seguir mi ejemplo? Lo que dices, distribuye tu encanto. Pues yo sé que tú nunca podrías trabajar tan duro. Ese no es asunto tuyo. Claro que lo es.